Si, ya por Argentina se tiene que dar un lujo es hoy que tenemos el placer de estar entrevistando a Laura Oliva ¿Me acompañan? El canal que nos permitieron, nos dieron simplemente el espacio y nos dejaron proponer lo que teníamos ganas de hacer entonces, si bien al principio la idea era algo más de día más una cosa, cuando me preguntaron a mí realmente qué quería yo le dije, mira, si es por mí, yo quiero un late night siempre lo tuve en la cabeza, siempre me pareció que era como mi estilo que es un horario que yo disfruto más, digamos, tanto como espectadora como la posibilidad que te da a nivel humor, a nivel de zafarse un poco más dijeron que sí, empezamos a pergeniar esta idea que terminó siendo este programa maravilloso que nos tienen tan contentos todas las noches Aparte que es una ciudad abierta que es un lugar que tiene el arte allá arriba Así es, y con toda la libertad del mundo también y con todas las posibilidades, así que bueno, muy contentos Invitadísimos de primera línea, aparte Invitados por suerte también, les agradecemos siempre a la gente porque ha querido venir siempre es un programa diario que tiene todas las noches un invitado así que eso es un trabajo grande Una gran producción Tenemos a la gente de Tres Agendas que nos hace los invitados así que muy contentos, la verdad Y se vino sencillita también Sencillita, y porque en Acete de Oliva nos vestimos así Sí, también, bueno, esa es otra, ¿no? Tratamos de darle también eso, un look noche Un glamour, claro Un glamour, son las 12 de la noche Es un programa, evidentemente, para gente adulta y si bien es sencillo y quisimos también, de alguna manera, respetar a la gente en ese sentido poniéndonos todo lo que tenemos Igual eres un público bastante amplio Tenemos de todo, sí, sí Diosos, Diosos totales Y a Packer, y a toda la gente Y a Dente, y a Vanessa Butera y toda la gente que hemos dejado Maravillosos ¿Y es cierto que estuvo en Cinco Rodas dando vuelta en tu vida? Es que estuvo dando vuelta, ¿no? Que arrancó Arrancamos así Sí, sí, yo arranqué como bailarina Estaba en la escuela de danzas Y era una época donde yo tenía la sensación de que necesitaba subirme al escenario Que estaba, que la época de, no de alumna había terminado De hecho, sigo estudiando Pero sí que necesitaba esta cosa de poner, tirar la carne al asador Y en la escuela de danzas, por eso está bueno siempre también ir a algún lugar Integral Integral, exactamente, ¿no? Iba a decir del estado de mi época, era del estado Pero ahora hay tantos lugares Entonces, en ese lugar había una pizarra Donde todas las personas que necesitaban gente Iban a dejar justamente ahí los horarios de audiciones y todo Y entre tantas otras cosas Porque di audiciones para todo lo que te puedes imaginar Estaba el Circo Rodas Y bueno, quedé Y para mí fue una experiencia increíble Fue la primera Yo era muy chica Y fue algo fabuloso Tal cual Después llegó el teatro también Después llegó el teatro con el de la mano del loco de Asís Que es muy, muy genial Porque hoy por hoy también se está dando La versión que hicieron en el Cervantes con Germán Palacios Y después ya llegó Nico y con Nico la tele Y la tele tiene algo La tele te da la popularidad El teatro es maravilloso Con el teatro también se puede lograr popularidad Como por ejemplo como Rainhall Que es un bicho de teatro total Pero bueno Pero lo que tiene la tele es que en un segundo Viste Ya sos masivo y te ven millones de personas Y por suerte a partir de ahí Bueno, no paro A mí me siempre tengo en la memoria Porque es un programa que yo adoro Adoré en realidad Que es Infómanas Infómanas Y tu personaje que era Estabas como vos Pero te conocías para los personajes Y había uno que era con rubios La jubilada La jubilada Sí, ese arrancó en Nico Y hizo un crossover ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Yo te investigo porque termina Muchas gracias Ese personaje entraba en los reportajes Los reportajes que hacían la negra y la bunda Que eran increíbles Le ponías ese toque de reverencia Era muy lindo Ese programa fue Bueno, ese fue el primer programa En donde yo digo que Si bien la gran bisagra fue grandiosa Infómanas Me permitió mostrarme a mí como yo Yo hasta como vos decís Yo estaba un momento estaba de mí Sin peluca Entonces eso fue como muy importante Y jugar a estos personajes Que le daban mucho el programa Y hablemos de grandiosas ¿Qué significó para vos? Y grandiosas Además de ser la bisagra que vos me dijiste Compartir el programa con estas dos Sí Grandiosas fue durante cinco puestas Grandiosas fue lo que me explote Un exitazo total Fue también grandiosas De alguna manera Sin pretender ser arrogante Revolucionó un poco la tele El magazine de la tarde Nosotros no hacíamos Rompimos el molde También esta estructura de tres mujeres Supuestamente tan diferentes Porque después nos dimos cuenta Que no logramos tanto Pero este Con tres miradas Exactamente Y tratando de que el programa Para la mujer sea No porque esté mal Hacer tratamientos Ni cocina Ni nada Pero nosotros nos habíamos propuesto Hacer otro tipo de cosas Muy atrevidas Muy atrevidas Y todo el mundo quería venir Bueno eso yo trato de trasladarlo También mucho a Cete de Oliva Que el invitado se sienta cómodo A Grandiosas nos empezó a pasar Que al principio Por supuesto como siempre Igual era el prime time De Canal 13 Venía todo el mundo Pero después nos empezó a pasar De querer venir De que la gente Nos encontrábamos por la calle Y decíamos ¿Cuándo me van a invitar? Y eso era genial Era muy bueno Porque fueron Si no me equivoco Dos años Dos años seguidos Al tope Al tope Por suerte A las dos de la tarde ¿Sabes elegir buenos productos Oliva? Yo tengo mirada Y sobre todo Sí Y sobre todo Tengo como el momento No me arrebato Tengo como el momento de parar Porque muchas veces Hay propuestas que Que te llegan Y te entusiasman Por muchos motivos Pero quizás No por el motivo Que debería ser Por los compañeros Por esto Pero el motivo En sí Claro En ese sentido Trato de evaluarlo bastante Y eso sí Una vez que digo que sí Estoy ahí con todo A full A full También te vimos Que fue una hermosura Una sorpresa En Primeras Damas 2 Conducción Con Mariano Chiesa De acuerdo Que fue delirante Que fue delirante Porque encima arranca Pensando que estaba Este Ronnie Arias Ronnie perdón Sí Porque Ronnie Nosotros somos la dupla De los Hugo Con Ronnie Que ahora Que ahora lo vamos a conducir Entonces en septiembre Y entonces Habíamos plan Nos propone Ricky Y Gorlero Conducir Vamos Chochos Y en último momento Ronnie tuvo un inconveniente Entonces nos llamamos a Mariano Que fue un placer Que fue un talentoso Hubo un punteo ahí O sea al principio Una especie de paso cómico De paso de comedia Estábamos todos chochos Y aparte Una labor muy buena Porque hay que conducir O sea Uno dice Me pongo al frente Y conduzco No No Bueno De hecho yo siempre lo digo Que cuando Y eso yo que hace muchos años Que ya conduzco Y todo Pero cuando salí Al escenario Y se prendieron las luces Del Gran Rex Y vi ese teatro A tope Temblaron un poco Las piernas Sí, claro Todavía siguen para así De Bataglia Divina Lo que para divina Lo queremos a Bataglia Sí, claro Lo que pasa es que Damas es un placer Damas es un acontecimiento único Es una cosa increíble Lo tenemos que agradecer Me encanta Y este año lo seremos Sin duda de nuevo Buenísimo Sí, seguramente Tenemos una pregunta Nosotros que siempre Una pregunta clásica Llamarnos Japó Argentina Japó es el hecho De sacarse el sombrero Si vos tuvieses que hacer Un raconto de toda tu vida Tanto profesional Personal Ante quién o qué Vos hoy por hoy Te sacas el sombrero Y decís Mira, yo Pensando en todo Lo que me pasó Me saco el sombrero Que no se puede ser Un maestro Un compañero Sí, yo me saco el sombrero Hoy por hoy Frente a Yo estoy dando clases En dos escuelas De comedia musical Hay pasada El protagonista Que está en En el camarín de las musas Dirigido por Kutel Por Hernán Kutel Y en Actanart En Córdoba Y Escalabrín Ortiz Dirigido por Darío Petruccio Yo me saco el sombrero Ante esa gente Que ha podido Armar esas escuelas Integrales Con tan buena calidad Totalmente autogénica Autogestionado Convocando a los alumnos Que no es fácil Creando una Una corriente De alumnado Que va al año siguiente Digamos La carrera En protagonistas Es de dos años En Actanart Es de tres Y que continúan Y que los nutren Y los entusiasman De tal manera Como para En un solo lugar En un solo lugar Y que los forman Para que salgan al ruedo De una manera Eso Yo no sé si Me saco el sombrero Primero por la autogestión Eso primero que nada Que me provoca Mucha admiración Y segundo Porque me da mucha envidia Porque en mi época No existía eso Y uno picoteaba De lo que podía Esta escuela Donde los chicos Van de una clase a la otra Donde no pierden el tiempo Donde pueden tomar Clases particulares Ante los generadores De las escuelas integrales Hoy por hoy En Argentina No sacamos el sombrero Y tampoco Hicemos las cosas tan mal Porque es en nuestra época Porque mira lo que ha salido El pedazo de artista Que tenemos Muchísimas gracias Es realmente un honor Así un honor Estar compartiendo Este ratito De Acete de Oliva Gracias Que lo tienen que ver Pasar chivo Gracias por haber venido Primero que nada Acete de Oliva Está todas las noches A las 12 de la noche En Ciudad Abierta Aquí en el canal de la ciudad Así que los esperamos a todos No digo los canales Porque en cada una de las canales Las señales de cable Lo tienen distinto Púrquenlo Que la van a pasar muy bien Y gracias a ustedes Por haber venido Por favor Fue un placer Mil gracias Un honor con nosotros La Oliva Chao